Ellas son la Asociación de Artesanas de San Andrés, un grupo de mujeres que se reúne todos los días en este lugar para elaborar diferentes artículos característicos de la isla. Esta asociación se llama Honeycraft Association. Trabajamos con una fibra que se llama white paint. Hacemos variedades de productos individuales, canastas, portavasos, portacalientes, servilleteros, variedades, muchas cosas hacemos. Sus ganas de salir adelante y el deseo de expandir su negocio las llevaron a tocar las puertas del DPS. De esta entidad recibieron una importante ayuda económica luego de cumplir con una meta de ahorro que acordaron con la estrategia de capitalización microempresarial. Teníamos que tener que ahorrar un millón de pesos mensual para completar seis millones de pesos y al completar seis millones de pesos nos dan la mitad, que son tres millones, que fue lo que nos dieron de la DPS. Nosotros teníamos un ahorro, el DPS nos dio otro ahorro con el cual estamos muy agradecidos, dotamos nuestro centro de acopio, compramos los accesorios del centro de acopio, ya sería mueble, dotar los del baño, los estantes. Las artesanías que elaboran ya son plenamente distinguidas en la isla, por lo que han sido llamadas para decorar algunos de los hoteles más reconocidos de San Andrés. Además, sus productos se están exportando a otros países. Nosotros decoramos el hotel Acuario, o sea, de Camerón, los de Camerones, ya entregamos, y también en Providencia, entregamos individuales para las mesas y ahora estamos entregando unas saboneritas para los baños. Ya estamos totalmente identificadas en el archipiélago y también tenemos, hemos hecho ventas en el exterior, en Miami hemos hecho ventas. El DPS seguirá trabajando de la mano con los radizales de San Andrés para fortalecer sus negocios y mantener la cultura que siempre los ha caracterizado en el mundo y en el país. Fabio Rodríguez, País Posible.